alegría marineros ya estamos aquí otra vez me ha escapado unos días la verdad es que tengo muy poca fuerza de voluntad resulta que voy a madrid a trabajar un poquito hay un momento que podría caquearme pues aquí estoy es que aquí hago más tenía mucho trabajo en el marco muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar y había unas bombas que arreglar del baño del trabajo enorme estamos en alicante y ahora vamos hacia allí estamos muy cansados y bueno pues por la mañana de menorca así que bueno pues estoy encantado le da un manguerazo al barco que hacía que no le da un manguerazo bastantes días o meses casi y bueno pues hemos hecho compras allí en alicante hemos hecho un poco de turismo ahí en el castillo me compré una aspiradora y bueno pues allá voy ahora es que muy contento y hace un día espectacular vamos vamos a motor porque vamos contra el viento porque en esta zona es muy difícil fondear y entonces pues hay una higuita se llama tabarca que voy a poner a soltamento de ella y ahí pasó la noche y eso de las seis de la mañana a poco menor que no va a ver casi viento pero bueno voy a entrar y bueno pues ahí voy entonces a ver quién me está escribiendo daniel alegría marinero cristina borja tío cómo estás a ver si hablamos con el teléfono y bueno pues aquí estoy voy a dar una vuelta así por el barco lo tengo un poco medio desarmado pero bueno por fuera le puedo leer órdenes por dentro estaba un poco todavía que le hace falta darle bueno es muy contento hay un poquito cansado ahora que estoy deseando llegar y a ver si me veo una peli y me acuesto pronto para mañana de energías y darle la navegada que se tarda casi dos días en llegar a menorca más allá hace muchos años que no había menorca bueno allí compré fidel y doblón que además tengo pendiente contaros la historia del fiel del oblong donde lo compré que me pasó y todas esas cosas ya veremos a ver cómo lo hago bueno a ver quién me saluda por ahí agustín que pasa agustín cómo estás y bueno voy a esto ya vamos a motor porque son nada más que nueve millas y contra el viento y estoy cansado no quiero el estirarme cuatro o cinco horas y haciendo bordos pero bueno la verdad es que lo que estoy encantado y deseando empezar a veros y visitaros y a ver qué pasa con lo de brasil y a ver qué pasa con lo de argentina y a ver qué pasa con lo de la antártida y a ver qué pasa con nosotros con la vida y con el mundo bueno pues me voy a apretar voy a saludar un poco que hay gente escribiendo qué bonito o la cooper con lo nombre javier benítez qué pasa javier tío gracias por tu mensaje y tus cosas alejandro un abrazo katia alegría ha hecho hombre qué pasa tío aquí estoy bueno me voy a despedir ya de vosotros porque no sé qué contaros y me han dicho que los vídeos tienen que hombre nacho me han dicho que los vídeos en directo tienen que ser largos para que la gente le dé tiempo a meterse en el vídeo hay que contar cosas interesantes no me voy a quedar ahí con el vídeo ahí callao y esperando a ver quién saludo a algo bueno pues nada claro que bueno que todo bien y ya os sigue contando a ver menor que la tengo mucha gana de verlo bueno un abrazo a todos adiós hasta luego adiós Nacho Pepe